Hoy en día casi todas las investigaciones biomédicas requieren de muestras biológicas como parte de las mismas. Las muestras biológicas pueden ser desde material para estudios bioquímicos, material anatomopatológico o cada vez más comúnmente muestras de ADN, muestras genómicas de los pacientes. Sobre todo porque hay muchas patologías en estudio para las cuales se está intentando descubrir características genéticas que predisponen hacia las mismas o incluso características genéticas que pueden afectar la respuesta a drogas diversas que se utilizan en estudios clínicos controlados. El tratamiento de estas muestras requiere adherirse a criterios éticos muy estrictos sobre todo cuando se trata de muestras de ADN, de muestras genéticas. ¿Por qué? Porque en realidad con una muestra de ADN uno puede estudiar cualquiera de los 25.000 o 30.000 genes. Se puede individualizar a un individuo, se puede individualizar a la familia y hay una serie entonces de requisitos que hay que cumplir. Lo más importante es determinar si la muestra está adherida a datos personales de los donantes de las muestras. Toda vez que se pueda identificar a una persona en función de los datos que han sido recogidos y enviados junto con la muestra, esto requiere, por supuesto, primero, un consentimiento informado bien estricto. Tiene que haber un consentimiento por parte de los participantes y el consentimiento debe estar adherido a objetivos específicos para ser estudiados. Yo quiero estudiar las características genéticas que tienen que ver, supongamos, con la respuesta a una droga contra la epilepsia, bueno, yo voy a obtener consentimiento para ese estudio. Y si yo tuve consentimiento para un estudio específico, no puedo después utilizar esa muestra de ADN para ningún otro objetivo. A menos que yo lo explique ya en el consentimiento informado del participante. Con respecto a eso, también hay que tener cuidado porque en general hay un consenso que se opone, en general, entre los que hemos discutido estos temas en foros internacionales, que se opone a que los individuos simplemente, que los participantes simplemente hagan un consentimiento en blanco para cualquier estudio futuro, etcétera, etcétera. Por una serie de motivos que no hacen caso, pero que están discutidos en los materiales de lectura. Si las muestras son anónimas, por supuesto hay una latitud mucho más grande con respecto al uso que se puedan darle. Y puede que no requieran consentimiento informado. Sin embargo, hay estudios en determinadas poblaciones, sobre todo estudios que investigan las variaciones genéticas humanas, en las cuales si bien puede no haber identificación individual de la muestra, pero puede haber identificación grupal. Por ejemplo, estas muestras provienen de un grupo indígena X o de tal grupo étnico, etcétera. Entonces, las características genéticas que se determinan de ahí pueden correr el riesgo de que se utilicen para caracterizar en forma indebida o estigmatizar a un grupo poblacional determinado.